A la primera dosis de vacuna contra el COVID-19, el día de hoy 400 funcionarios policiales y el día de mañana otros 400 funcionarios, haciendo un total de 800. Entre personal auxiliar, asimismo personal operativo que está asignado en este departamento de Choloteca y todas las direcciones y unidades policiales que lo conforman la UDA número 6. ¿No importa las edades o van a clasificarlos? Bueno, ya desde hace varios días se inició lo que es la jornada de vacunación con personas de avanzadas edades, asimismo personal que está embarazado, en este caso personal femenino, pues también le están dando seguimiento a su médico para lo que es someterse a dicha vacunación. Estas vacunaciones van para todo el personal policial a nivel del departamento de Choloteca. ¿Aquí se están viniendo a vacunar la gente que está asignada en San Marcos, El Triunfo, entre otros municipios? En efecto, así como usted lo menciona, el día de hoy se están sometiendo todos los funcionarios policiales, ¿verdad? Y mañana de todas las jefaturas municipales, incluyendo todas las direcciones, tanto como DPI, Tránsito, Dirección Nacional de Frontera, también se está sometiendo, donde pues están conformados en dos jornadas, ¿verdad? El día de hoy y mañana. Y si es así, si no se cumplen con las expectativas de la meta, pues se va a alargar a otro día más.